Continúa el TP Sigma Chess Tournament 2024 y en la ronda número 6 hemos tenido el enfrentamiento entre dos superestrellas del ajedrez en la actualidad. Se trata del duelo entre los grandes maestros Vincent Keimer de Alemania y Nodirbek Abduzatorov de Uzbekistán. Dos jugadores que posiblemente en un futuro no muy lejano van a ser la élite mayúscula del ajedrez. Y es que supongo yo que van a superar a jugadores ya como por ejemplo Fabiano Caruana, Ian Neponianchi, entre otros. Eso sí, hay que esperar a ver dentro de cuánto tiempo. Ya Abduzatorov hizo algo similar y es que recuerden que hace apenas un par de días era el número 4 del planeta. Algo simplemente espectacular. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió en este enfrentamiento por supuesto los invito a que se queden hasta el final porque también le traeré la tabla de posiciones actualizada. No sin antes recordarles por supuesto que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo. Con las piezas blancas en esta partida el gran maestro Vincent Keimer iniciaba con la jugada caballo F3. Mientras que con las negras el gran maestro Nodirbek Abduzatorov respondía con D5. E3 por parte de Keimer, caballo F6 de Abduzatorov, C4, C6, caballo C3 y A6. Bueno fíjense que aquí las negras plantean una línea de la eslava. La idea aquí es jugar rápidamente B5. Keimer juega D4 y ahora B5. Como les dije esta es la idea de las negras. Presionar rápidamente el peón de C4. Keimer decide jugar B3 manteniendo la tensión. La opción por supuesto es cerrar con C5 intentando ganar espacio. Pero ahora las blancas deben cuidarse de los posibles E5 que van a empezar a atacar la base del peón blanco. Pero bueno tras la jugada B3. Alfil G4 por parte de Abduzatorov. A4 de Keimer que se lanza también a atacar el peón de las negras. B por C4, B por C4, caballo B de 7, alfil E2, E6, C5. Finalmente las blancas deciden avanzar el peón para ganar espacio. Y A5 por parte de Abduzatorov. Fíjense que esta línea es bastante posicional. La idea de ambos jugadores es intentar no dejar casillas débiles para que su rival aproveche. Fíjense que con este movimiento Abduzatorov protege la casilla B4 y la casilla B5 ya está defendida. Precisamente para que no pueda venir por ejemplo un caballo a molestar en esas casillas. Aquí Keimer decide jugar en Roque, seguridad del rey. Alfil E7, pues Abduzatorov termina su desarrollo de piezas menores. Caballo E1 por parte de Keimer. Quizá algo mejor era caballo D2 para tener presente una jugada como E4, ¿no? Por ejemplo, tras alfil por viene caballo por en Roque y dama C2. Y bueno, las blancas como les digo se preparan para jugar en algún momento oportuno la jugada E4. Pero tras caballo E1, alfil por E2 de Abduzatorov, dama por E2 de Keimer y E5. Y bueno, aquí como mínimo las negras ya han logrado la igualdad. Y es que logran hacer el rompimiento típico en esta posición. Básicamente con esta jugada buscan liberarse, abrir un poco el juego. Caballo D3 por parte de Keimer que trata de amenazar el peón. E por D4 de Abduzatorov. Sabemos que Abduzatorov es un jugador muy dinámico, ¿no? Le gusta quizá un poco más el juego abierto. La opción era cerrar con E4 y tras caballo F4 en Roque. Pero la posición se ve que está bastante bloqueada. Por eso Abduzatorov decide cambiar E por D4 por parte de Keimer y en Roque. Ahora, ¿cuál puede ser el plan aquí de las negras? Básicamente empezar a presionar el peón de D4. Que técnicamente es un peón débil. Lo que pasa es que no es fácil de aprovechar porque está detrás de otro peón del color rival. Así que no es fácil atacarlo por la columna. F3 por parte de Keimer protegiendo la casilla E4. Torre E8 de Abduzatorov que ya empieza a buscar truquitos tácticos. No amenaza al fil por C5. Keimer se retira con la dama para evitarlo. Caballo F8. Caballo E2. Y caballo 6 de 7. Bueno, aquí la idea es darle la casilla F6 al alfil para presionar al peón. Y Keimer decide jugar F4. Y quizá tiene la idea de atacar con el peón F para lanzarlo hasta el final y crear debilidades. Sin embargo, pues al mismo tiempo también debilita la casilla E4. Aquí era algo mejor primero torre B1 para dominar la columna. Y en caso de alfil F6, ahora sí F4. Tras F4 directamente. Caballo E6 por parte de Abduzatorov que empieza a presionar. Alfil B2 de Vincent Keimer que defiende. Dama C8 por parte de el Uzbeko que quizá busca otros caminos para la dama, ¿no? Por alguna de las dos diagonales. Caballo G3 por parte de Abduzatorov. Torre B8. Fíjense que las negras primero se lanzan a dominar la columna. Y ahora Keimer juega torre Ae1. Quizá un error, ¿no? Aquí hay que jugar caballo F5 que se ve bastante activa. La idea es que tras el caballo F6, perdón, viene alfil C3. Y bueno, por lo menos las blancas comienzan a amenazar allí cosillas, ¿no? Se amenaza el peón de A5. Tras torre Ae1. Alfil H4 por parte de Abduzatorov. F5 de Keimer que continúa con la idea de avanzar su peón. Caballo G5, torre por E8, dama por E8, alfil C1, caballo E4, alfil F4 y ahora torre B7. Las negras continúan con el dominio de la columna. Y ojo que esto puede ser muy importante porque solo está abierta la columna B y la columna E. Y si se dan cuenta, en ambas tienen las piezas negras dos piezas muy poderosas. Y ahora aquí Abduzatorov, perdón, Keimer juega caballo H5. Era mejor torre E1. Claro, esta jugada no parece muy lógica porque pues se está clavando voluntariamente allí la torre. Pero al mismo tiempo también está clavando al caballo de las negras. Tras caballo H5, G6 por parte de Abduzatorov que quizá se debilita un poco con esta jugada. Era mejor caballo Df6 y en caso del cambio pues viene alfil por y continúa la presión sobre el peón de D4. Tras la jugada G6, caballo G3 por parte de Keimer, caballo por G3, H por G3, alfil F6, dama C3 y dama E4. Bueno, ventaja de espacio para las negras y ahora las blancas deben empezar a tener cuidado, ¿no? Porque empiezan las amenazas. De nuevo el peón de D4 bajo presión. Alfil E5 por parte de Keimer, dama E3 de Abduzatorov, rey H2 y ahora Abduzatorov posiblemente aquí se apresura porque juega alfil por E5 que es una imprecisión. Lo más correcto era G por F5, sencillamente de momento ganando un peón. Y es que quizá aquí lo mejor para las blancas quizá sea torre E1, vendría dama H6 y las negras están bien. Ahora, si las blancas deciden capturar el peón para recuperar, sería un error grave porque vendría caballo por E5 y tras peón por, tiene dama H6, rey G1 y torre B1. Si se dan cuenta, la torre descuidó la primera fila y ahora problemas graves, ¿no? Si torre F1 entra la dama en E3 y esto se acabará muy pronto. Y si caballo E1, entonces alfil G5 amenazando alfil D2 y de nuevo aquí las blancas deberían estar totalmente perdidas. Ahora, tras alfil por E5, Keimer jugó D por E5, D4, dama C4, caballo por E5, caballo por, dama por y dama H6. Y bueno, increíble, pero Keimer aquí se las arregló para lograr entrar en un final de piezas mayores que, bueno, siempre suelen ser muy complicados, ¿no? Fíjense que las negras tienen un peón de más, pero las piezas blancas están muy activas. De hecho, se amenaza la torre, el peón de C6 y el peón de A5. Es decir, que quizá las blancas van a recuperar material. Lo que pasa es que el peón D es bastante molesto y quizá es lo que se va a apoyar aquí a Blusatorov para continuar atacando. Dama C7 por parte de Lubeco que consigue una jugada para defender las tres cosas. Pero ahora F6. Bueno, quizá aquí Keimer se empeñó en que esta jugada era la mejor. Como pueden ver allí, un error. Lo correcto en este momento era F por G6, sencillamente cambiando los peones. Tras peón por y torre F6, las negras siguen con un peón de más, pero como les dije, las blancas están bastante activas. Son piezas mayores. Es muy difícil. ¿Cómo se depiende el peón de C6? Es complicado defenderlo. Ahora, tras la jugada F6, Blusatorov jugó H5. Buena jugada. Dama E2 por parte de Keimer. Y dama D8. De nuevo, una imprecisión aquí por parte de Blusatorov. Y es que era mejor dama B8 controlando totalmente la columna B. En realidad, aquí no hay de qué preocuparse con las redes de mate porque la dama siempre puede ir a F8. Por ejemplo, si dama E4 para tocar en C6, vendría torre B4 atacando el peón de A4. Y si dama por C6, entonces cuidado porque el peón de D3 no puede descuidarse o va a empezar a correr muy rápido. Además, ojo, mire, hay temas con torre H4 también. Bien, tras la jugada dama D8, dama E4 por parte de Keimer. Error, había que jugar aquí dama F3, atacar en C6. Y en caso de dama D7, pues dama F4, ¿no? Y bueno, cuando la dama se retira de la octava fila, ahora sí empiezan las amenazas con dama H6 de mate. Pero tras dama E4, torre C7 por parte de Blusatorov. Y dama F4, error otra vez aquí de Vincent Keimer, que parece no estar muy afinado en los apuros de tiempo. Lo correcto era torre F3, sencillamente impidiendo el avance del peón negro. Fíjense que de una u otra forma las negras tienen la torre defendiendo al peón de C6, por lo que no está muy activa. El problema de dama F4 es que Adusatorov, bueno, tampoco vio la jugada correcta, ¿no? Jugó rey H7, que es un error manteniendo la igualdad. Lo correcto para obtener ventaja era D3 lanzándose con el peón. Fíjense que como les dije anteriormente, tras dama H6, en realidad no hay amenazas graves porque viene dama F8. Y si la dama se retira, ahora viene torre D7. Y este peón sí que va a empezar a hacer una molestia. Además se amenaza el de C5 y puede ser que empiecen a caer todos. En cambio, tras rey H7, G4 por parte de Keimer, que se lanza a buscar contrajuego. Torre D7, bueno, las negras le ponen motor al peón. Torre 1 por parte de Keimer, que quizá busca entradas con la torre. Y ahora dama F8. Ojo aquí, jugar D3 apresuradamente quizá también se podía, ¿no? Pero las blancas tienen su contrajuego. Ahora, tras la jugada dama F8, que quizá es mejor para las negras buscando también el peón de C5. Las blancas jugaron torre 5. Un error grave. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora la torre no puede devolverse a defender la coronación. Ni siquiera se puede poner en esta casilla porque está el peón y la torre. Aquí lo correcto era torre E7. Una jugada que es difícil también de calcular en poco tiempo. La idea es que, bueno, tras torre por, vendría peón por atacando la dama. Y tras dama por, entonces G por H5. Una jugada previa. Si las negras capturan, me como el peón central. Así que posiblemente aquí quizá la mejor jugada sea D3 para intentar luchar. Ojo, si, por ejemplo, en este momento se juega directamente dama por D4, que sería un error, pues vendría dama H4. Y tras rey G1, peón por peón. Y ahora sí las negras ganan, ¿no? Por eso es que las blancas deben jugar primero peón por y tras D3. Es H por G6 jaque, peón por y dama D4. Se sostiene de momento, o bueno, se evita la coronación. Y el problema es que para defender el peón la dama debe retirarse. Y bueno, ahora, ojo, esta posición no es fácil, ¿no? Única jugada para empatar de las blancas, rey G3. Cuidado con dar el jaque del aficionado, ¿no? Cuidado. Porque tras rey H6 se acaban los jaques de las piezas blancas y el peón va a coronar, ¿no? Increíble. En cambio, tras rey G3, fíjense que si se juega D2, pues viene dama H4, dama H5 y dama E7. Y esto va a ser tablas por jaque perpetuo. Pero bueno, difícil de calcular. Aquí Keimer se equivoca y juega torre 5. Y ahora sí, Adusatoro juega H por G4. Dama por G4 y torre D8. Buena jugada. Sencillamente defiende la torre y se sigue amenazando el avance del peón. Dama E4 por parte de Keimer. Quizá buscando algún tema con torre H5. Aunque el rey puede volver y no hay nada, ¿no? Porque siempre la dama defiende los mates. Dama H6 jaque por si acaso de Adusatorov, que se quita cualquier amenaza. Rey G1, D3. Dama C4. Rey G8 defendiendo el peón F. Y ahora dama E4. Bueno, esto ya es colapso por parte de Keimer, ¿no? Aquí lo correcto era torre 7 intentando por lo menos crear amenazas. Tras torre D5 viene torre 8. Aunque bueno, tras rey H7 las negras están totalmente ganadas. Ahora, tras la jugada dama E4, D2 por parte de Abduzatorov. El peón se encamina a coronar. Ya no se puede detener. Torre 8 por parte de Keimer. Torre por E8. Dama por E8. Y tras dama F8, no dirbe... Perdón, Vincent Keimer decidió abandonar. Porque se dio cuenta de que está totalmente perdido. Y es que fíjense que se amenaza coronar. Y en caso de intentar evitarlo, por ejemplo, con dama D7, viene dama por C5 jaque. Esa es la clave. Tras rey H2 viene dama E5. Y ahora el problema es que el rey no puede ir a primera fila porque perdería. En caso de rey G1 viene dama jaque y se acaba la partida. Y en caso de rey H3, pues igual viene dama E6. Y el peón corona demasiado rápido. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente fantástico este enfrentamiento entre los dos jugadores. Aunque bueno, aquí Abduzatorov demuestra que sobre todo es un jugador muy fuerte en los apuros de tiempo. Tiene una cualidad fantástica y por algo fue campeón del mundo a ritmo rápido por allá en el año 2021. Por acá tienen la tabla de posiciones actualizada de este torneo. Fíjense que primero aparece Peter Bidler empatado con Abduzatorov. Pero ojo, que en este momento ellos ya terminaron su partida de la séptima ronda. Mientras que Eri Gaisi y Korobov no. Quiere decir que si estos dos ganan, pasarían a ocupar los dos primeros lugares. En este momento Korobov está bastante mal contra la campeona del mundo Jun Wenhum. Mientras que Eri Gaisi sí continúa jugando una partida más o menos complicada contra Neil Granelius. Así que bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas espectaculares partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.